En el episodio más reciente del Bailando, se produjo un reencuentro entre Lourdes Sánchez y Flor Viña en la pista del programa, marcando un encuentro lleno de tensiones y emociones encontradas. Sin embargo, esta vez, el escenario era diferente, ya que Flor Viña asumía un papel de mayor autoridad como reemplazante de Pampita en el jurado. Las diferencias entre las dos bailarinas se habían intensificado previamente, generando expectación en el público sobre cómo se desarrollaría este esperado reencuentro. Después de fuertes cruces, sorprendentemente, lograron encontrar un espacio para resolver sus diferencias en el escenario del Bailando. Antes de ofrecer sus comentarios y devoluciones sobre las performances, Flor Viña tomó la palabra para dirigirse a Lourdes Sánchez de una manera sorprendente. Haciendo referencia a comentarios de terceros, Flor compartió, muchos amigos me estaban diciendo, le vas a devolver todo a esa bruja, y yo no creo que seas una bruja. Este comentario inicial estableció un tono intrigante para la conversación que seguiría. Flor Viña continuó explorando la relación entre ambas, sugiriendo que en algún momento, tanto ella como Lourdes Sánchez podrían haber compartido opiniones sobre la otra con sus respectivos círculos sociales. A pesar de las aparentes tensiones, Flor también reconoció un aspecto diferente en la personalidad de Lourdes, comentando, creo que Lourdes se carga un papel muy interesante en el Bailando y juega a ser villana. Y, al fin y al cabo, cuando hablas un rato con ella, es hermosa. La respuesta de Lourdes Sánchez no se hizo esperar, y le recordó a Flor Viña su conocimiento previo sobre su personalidad, especialmente a través de su experiencia bailando juntas. Vos me conoces bien. Bailando juntas, me conoces, afirmó Lourdes, reforzando la idea de que, a pesar de las apariencias, la verdadera naturaleza de cada persona puede ser más compleja y matizada. Flor Viña, por su parte, prefirió enfocarse en el pasado compartido y en la faceta positiva de su relación, recordando un momento específico, yo te tuve de compañera y me quiero quedar con eso, cuando bailamos la salsa de a tres y tenías esa forma de ser una colega tan hermosa. Este reconocimiento de la belleza de su trabajo conjunto sirvió como un recordatorio de los momentos compartidos y las habilidades de Lourdes como compañera. Lourdes Sánchez, al afirmar con determinación que no ha cambiado, dejó en claro su autenticidad. Soy esoe, no cambié, expresó la pareja del chato Prada, reafirmando su postura y personalidad en medio de las tensiones presentes. La conversación entre ambas tomó un giro reflexivo cuando Flor Viña abordó la influencia de la competencia en las relaciones interpersonales. Yo creo que, a veces, la competencia nos puede hacer mal a todos y fue honesto también de nuestra parte decir nuestras diferencias en vivo, comentó Flor, reconociendo la presión y las emociones que pueden surgir en el contexto competitivo del programa. Lourdes Sánchez coincidió plenamente con esta perspectiva, subrayando su compromiso con la honestidad y la autenticidad. Totalmente. Yo soy honesta, soy esta y no tengo ningún cartel, ninguna careta. Soy esto, te guste o no te guste, afirmó Lourdes, reafirmando su postura sin reservas. Flor Viña cerró la conversación con una reflexión sobre la honestidad compartida entre ambas. Bueno, creo que yo también soy esto, te guste o no te guste y hay muchas cosas que no nos gustan de la otra. Somos honestas las dos, nos decimos cosas lindas y cosas malas, concluyó la nueva integrante del jurado. En última instancia, el reencuentro entre Lourdes Sánchez y Flor Viña en la pista del bailando se convirtió en un momento de diálogo sincero, donde las dos participantes, a pesar de las diferencias pasadas, lograron encontrar un espacio para la comprensión y la honestidad.